A Charanga Rubalcaba, que nos acompaña con su música al mediodía, reitero que mañana domingo estará en concierto a partir de las 5 de la tarde en el Teatro América, concierto por su aniversario 60. Y tengo a mi lado a una mujer que estaba disfrutando, estaba bailando, estaba tarareando este tema. Me dio ganas de invitarla a bailar. Buenas tardes, bienvenida Itira Valdés. Bueno, Miranda, porque estoy seguro que en estos días has perdido el nombre por esta telenovela Asuntos Pendientes. Es un placer tenerte aquí. Te conocemos por tu labor en el teatro. Muchos años dedicados al teatro. Haber estado casi, bueno, 22, 23 años en Buendía. Primero, bueno, pasé por Cimarron, pasé por Teatro en las Nubes, pasé por Arcos Teatro, hasta que llegué a Buendía y dije, aquí me quedo. Muy buenas escuelas de teatro también. Sí, sí, realmente fueron una buena formación. Y bueno, ahí tengo a mi gran madre, que se llama Flora Lauten, y a Raquel Carrió. Y un equipo de verdad de personas muy lindas con las que he compartido casi buena parte de mi vida profesional y de vida personal también. ¿Lo más reciente en el teatro? Bueno, lo más reciente ha sido La Señorita Julia, que está dirigida por Sandra Lorenzo, que también es un baluarte del Buendía. Y entonces eso estuvo en temporada en el Brech hace poquito. Y ha tenido mucha afluencia de público. Y en Buendía también la tuvimos y fue muy buena. Realmente es un espectáculo muy bonito, muy cargado de sentido y de fuerza. Y ahí estoy, ahí estoy haciendo ese trabajo. Estuviste en las tablas y en la televisión a la vez, en la señorita Julia, con la señorita Julia, y también con Miranda, de Asuntos Pendientes. A la que le agradezco mucho, muchas cosas. Sí, cuéntame de Miranda. Muy amable, muy amable con ese personaje porque es muy mamá. Y es de ese tipo de personajes que, aunque no siempre toma las soluciones más indicadas, lucha por cambiar ciertas cosas. Y entonces trae ese antecedente de que fue diseñadora, trae ese antecedente de que tuvo una vida plena, de que tuvo una vida incorporada a la sociedad, pero que lo dejó todo por educar a sus hijos, que lo dejó todo por echar adelante a la familia y que fue capaz de sacrificar su propia realización personal y profesional por sus hijos. Entonces la gente la quiere mucho. Sí. La gente la ama. ¿Qué te ha dicho la gente en la calle? Pues que es muy linda, que es muy noble, que es muy buenaza, que siempre me dicen, pero ya déjalo, déjese hombre, déjese cínico. Muy comprensiva. Es que es muy comprensiva con los hijos, que tiene como esa cosa también de los orígenes familiares a través del problema que ella tuvo con la muerte de su hermana, de toda la tradición familiar, de que es muy centrada en esas cosas, pequeñas cosas de la vida, ¿no? Muy dada a la familia. Y dada a la familia. Entonces la gente agradece mucho, mucho que esa Miranda exista porque me dicen que hay muchas Mirandas en Cuba y yo estoy muy feliz. Se ven reflejadas en ti. Yo he visto la telenovela desde el primer capítulo. Yo sé. Te lo dije, que he sido seguidor, nada me aparta de ver la telenovela cubana cuando se transmite. Busco que no haya nada que hacer en la noche para poder estar frente a la cámara. Y he visto cómo Miranda ha ido evolucionando, ha ido madurando. Sí, ¿qué pasa? Que ahí en esta novela ya sabes que se habla un poco del empoderamiento femenino y del tema del machismo, de ciertas maneras de violencia, ¿no? Ella sufre de una que es psicológica, que es una violencia que está solapada, que es cuando tu marido te manipula, tu marido sabe cómo controlar tus maneras de hacer, sabe cómo entrar en tu cerebrito. En estos capítulos de estos días te está dando la vuelta de nuevo. Sí, sí, me está dando la vuelta de nuevo. Y entonces es como una especie de manipulación que la propia mujer no descubre, no se da cuenta. Y entonces sigue sumergida en ese estado de violencia psicológica, sin ella misma percibir dónde está parada. Y entonces vamos a ver qué pasa, no quiero adelantar nada. Claro, no, 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 no. Pero ya sabes, hay mujeres que saltan, hay mujeres que no saltan, pero lo bueno es intentarlo. Y ese es mi discurso hacia la mujer cubana, que lo intente, aun cuando sea muy difícil. Es que hubo una ruptura en Miranda a partir de su salida de la casa. Sí, porque es que su hijo, cuando ella vio que su hijo estaba expuesto, ella dijo, pues no, pues yo me voy. Y fue bueno para ella, porque estando con su hijo en esta casa de la hermana, ella empieza a encontrar de nuevo los caminos de su diseño, los caminos de estar mucho menos fatigada por ciertas cosas que a ella la afectaban y que ella no podía ponerles nombres. Y entonces ha sido ese proceso de salir de su casa fue bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Algo que ver Indira y Miranda? Sí, tenemos que ver en el sentido de, yo lo he dicho en muchas entrevistas, de que yo me he tenido que empoderar ante la vida. No tanto ante un hombre, pero sí ante la vida. Y ese nivel de conciencia que asume Miranda de sus realidades, también yo lo he tenido en la mía, en mi vida personal, y ha sido muy bonito cómo se enlaza a eso. Lo que soy más rebelde que ella, no me dejo mangoniar mucho. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, Miranda, Indira, porque ya decíamos que has cambiado el nombre en estos tiempos, ha estado en otros espacios de la televisión, incluso en el cine. Sí, yo debuté realmente en una película, en Entre Ciclones, con Enrique Colina. Yo hacía Mónica la peluquera, que fue un personaje que también la gente quiso mucho, el público la adoraba, porque era esta mujer sincrética que pasaba por encima de todo por tener a su pareja al lado. Y eso me trajo muchas cosas bonitas también, pero bueno, pasaron los años, yo lo hice con 28 años, y como que me distancié un poco de lo que es el medio de la cámara. Sí. Y entonces después fui haciendo como pequeñas cosas en Teleplay, también estuve en una pequeñita cosa en Latidos Compartidos, y en la primera y la tercera temporada de Amores y Esperanzas con Raquel. Sí, ahí lo recuerdo. A todas estas personas que han trabajado conmigo, porque no me podría detener en mencionarlas a todas, les agradezco mucho, sobre todo la confianza que han depositado en mí. Le agradezco a Felo, le agradezco a Tamara. Personas que cuando uno dice, no puedo, te dicen, tú sí puedes, y tú vas adelante con eso. Y yo realmente estoy muy agradecida con todas las personas que han trabajado conmigo a lo largo de mi carrera. Apareces en la telenovela, digamos, con una imagen muy peculiar, y eso llama mucho también la atención. Es una imagen que tuvimos mucho cuidado, porque, a ver, está mezclado sus antecedentes de diseño, ella trabajó mucho con las telas, era su fuerte en el diseño, y al mismo tiempo está mezclado a su negritud, a sus raíces africanas. Es una familia mezclada, es una familia donde está el negro, está el blanco. Y, bueno, pensábamos que ella tenía que tener cierto glamour, aunque estuviera dentro de su casa. Lo logra, lo logra. Y lo logra. Y entonces, bueno, por eso es esta historia de los turbantes, un poco su manera de vestir, que está con el lienzo, y trabajar un poco sobre eso, que la une a todo el pasado que ella tuvo, que es que siempre no fue una ama de casa, que ella tuvo un pasado muy fuerte de profesional, ¿me entiendes? Entonces, podemos esperar muchas otras cosas de Miranda. Muchas, muchas esperan. Bueno, pues estaremos al tanto. No me quiero adelantar. No, 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 para nada. Estaremos al tanto. Entonces, gracias, Indira, por estar con nosotros. Un aplauso para Indira Valdés, que nos acompaña en la pantalla cubana en estos tiempos de Asuntos Pendientes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer entonces.